Hola, mi nombre es Nathalie, soy estudiante de la carrera de turismo y en este día seré su guía turística en el recorrido por el Cerro Puntalagua. ¿Qué es el Cerro Puntalagua? El Cerro de Agua, o más conocido como Cerro Puntalagua, se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de La Tacuca, en la parroquia Beisayqued. Su forma es icónica. Este cerro posee una altura de 3.523 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima templado, frío y cálido húmedo, el cual llega a una temperatura promedio de 8 hasta 20 grados centígrados. Algo que también quiero mencionar es su rica biodiversidad de flórico. El Cerro posee una cobertura vegetal caracterizada por pajonal, almohadillas, romerillo, musgo, líquenes, orejas de conejos, zapatitos, la chupiragua y de una variedad de lechos. Así también se puede observar quilicos, torcazas y animalitos terrestres como conejitos, lagartijas y zorros. El Cerro Puntalagua constituye un verdadero mirador, pues desde lo más alto de la cima es posible observar volcanes como el Cotopaxi, el Altar, el Tunguragua, Chimborazo, Ilinizas y el Cariguaidazo. Además de divisar ciudades como Salcedo, Pujilí y desde luego la Parroquia de Belisario, Quevedo. Con los años fue adquiriendo relevancia turística, implementándose así un turismo comunitario, caminatas y un turismo de aventura, donde los turistas pueden realizar cicloturismo, motocross, bicicross y desde luego el Parapé. Así mismo, de charlas interpretativas e históricas como es la leyenda de la Yacta Pacarina, princesa protectora de los tesoros escondidos dentro de las cuevas del Cerro Puntalagua. Que en su antigüedad españoles pretendían llevárselas y que gracias a la princesa no logrando su objetivo. Es por ello que Yacta Pacarina cuida del Cerro Puntalagua, barrios y parroquias que posee el Cerro de Agua. Es por ello que el cerro es considerado uno de los principales atentos naturales de la ciudad de la Tacunga, y qué decir, de la provincia de Cotopaxi. El Cerro Puntalagua espera con ansia su visita para que puedan contemplar todo lo maravilloso que posee. Fue un placer haber podido compartir con ustedes un poco de lo que podemos encontrar en nuestro Ecuador y desde luego en nuestra tierra mágica como es la Tacunga, incentivarlos a que conozcan este atractivo natural tan único y rico en belleza natural paisajística. Agradezco mucho su visita y espero volver a verlos pronto. Gracias.